Seguimos preparándonos para esa celebración del quinto aniversario y Mario se encuentra justamente hablando con una de las fundadoras, de las presentadoras que estuvo desde el primer programa, donde pudo compartir con nosotros ese aprendizaje, porque al comienzo todo fue aprendizaje, temas automotrices, donde usted y yo hoy tenemos amplio conocimiento. Mario se encuentra con Egna, adelante. Gracias Gina. Y aquí estoy con la encantadora y profesional Egna Maradiaga, una antigua amiga mía. Hoy la invitamos para que conversemos sobre el aniversario número 5 de Zona Automotriz, porque para los que no saben, Egna es fundadora de este programa. ¿Cómo fue que dimos? Así es Marito, mira qué gusto poder estar nuevamente platicando con vos. Ahí puse la primera piedra, orgullosamente de Zona Automotriz. Así es. Me encantó este nuevo formato. La verdad, Nicaragua no, yo no había conocido ningún programa que se dedicara netamente a la parte automotriz y hoy en día sos precursor y te has mantenido increíblemente estable. Y fue en una época difícil porque fue en pandemia. Así es. O sea, te creían loco. No, ese programa no va a durar, ¿verdad Mario? Sí, Egna, un día se me ocurrió. Bueno, vamos a hacer un programa automotriz, pero ¿quién podría ayudarme? ¿Quién podría ayudarme? Veo a la Egna porque además éramos vecinos. Yo pasaba saludándote, ¿te acuerdas? En Xochitlán, es cierto. Entonces yo la llamé, Egna, veámonos en un café. Quiero proponerte algo. ¿Y cómo fue esa historia? Y así fue, fue muy bonito porque realmente en un cafecito comenzamos a conversar y vos venías de un proyecto de zona inmobiliaria que también estaba muy estable. Y la verdad me encantó porque era como salir de mi zona de confort. Así es. Y me gustó. No, lo importante aquí es que ella lo hizo por amistad. Porque lo primero que le dije, Egna, no tenemos salario en este momento porque estamos comenzando. Y vos sabes muy bien, mejor que nadie, porque ha hecho otros proyectos. ¿Cómo es comenzar un proyecto? Sí, me dice Mario, mira, no te voy a pagar, sí. Y yo me quedo, tranquilo, Dios va a proveer y al final fue proveyendo en el proceso. Y al final pues sí, o sea, ahí obtuvimos para los chicles. Así es. Como ustedes bien sabrán, cuando uno produce para la televisión, lo que uno requiere son respaldos comerciales. Uno, para pagar el espacio de este canal. Dos, para pagar los profesionales que trabajan con nosotros y de nosotros mismos, ¿verdad? Y ese era todo un reto. Y lo otro eran los contenidos. Egna, que venía de Canal 10, de Voz TV, de la revista, ¿cómo incorporarla en el tema automotriz? Sí, o sea, totalmente fue algo radical, un cambio radical. Pero ahora yo te voy a preguntar, o sea, ¿y de dónde nace esta idea de poder crear este tipo de contenido? Bueno, Zona Automotriz nació en Zona Inmobiliaria. Ah, ok, como un segmento. Sí, es un segmento de Zona Mobiliaria que lo auspiciaba Juan Carlos Zúñiga, el de la Autorotel Chele, que tenemos amistad. Y él fue, que me embulló, dale, hace tu programa automotriz. Y nosotros los nicaragüenses decimos, le agarré vara. Ok. Y aquí estamos. Bueno, nacimos para romper las reglas también y para creer y ser perseverante. Yo lo que he visto en Voz y admiro es tu perseverancia. Aparte que tenés una larguísima trayectoria en el medio. Has sido maestro también. Sí. Entonces, admiro tu perseverancia porque fue en medio de batallas. Sí. El secreto de Zona Automotriz es que me he rodeado de personas muy especiales. Gina, que es la presentadora que estuvo con Voz, que sigue conmigo. También Valeria, que es fundamental porque Valeria es la productora, prácticamente la gerente, la que mueve todos los hilos de Zona Automotriz detrás de cámara y en aire, que está detrás de cámara en este momento. Me encanta eso porque, ¿sabes? No todas las familias pueden crear esas solides que ustedes han creado y me encanta. Pero eso es con la dirección de Dios, fundamentalmente porque este programa está puesto en manos del Señor. Así nació y así estamos. No, yo me divertía realmente, Mario, cuando ya terminé porque llegó una etapa que yo ya no podía seguir, ¿verdad? Es correcto. Tenía mis propios proyectos. Y las niñas. Y las niñas, sobre todo demandantes. Pero con este hombre, cómo me reía yo. Tal vez ustedes lo ven serio, ahí todo cuadradón, pero nada que ver. Así es. No tan cuadrado, ahorita está redondito. Recordemos esos momentos, Eina, y ya volvemos. Vamos a recordar. Son Automotriz, tenemos muchísimas regalías. Con... Sí, disculpa. Hoy ya me ibas a hablar. No, yo te iba a decir, bueno, este... Dale pues, dale pues, dale. Era como plástico, no va bien. Dale pues, Mario como agarró. Hola, ¿qué tal amigos de nuestro Facebook? Nosotros aquí, Eina y yo, dirigiéndonos a preparar el programa este fin de semana. ¿Qué traemos, Eina? Eina. Mario, ¿qué me pasa la chiripiorca? No, pero ya mencionamos el ganador y usted continúa. Mario, es impresionante la cantidad de personas que están conectadas. a víctima 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 que van a salir a fortuna hoy el programa estuvo sumamente muchachas enciérrenlas por favor a las monas el ahorro en combustible no sabés no no lo sabía entonces se trata se escuchó rarísimo es nosotros en zona automotriz no somos pobres pero tenemos dificultades como bien a trabajar con pantalones rotos pero primero que encontró dice o no sé si es que es la moda pero el asunto es que no es solamente un hoyo si no son varios rojo y hay otro que no podemos enseñar en cámara vamos a seguir está hablando con su papá saluda a la familia saludos a la familia saludos a que dios lo bendiga que siga teniendo bendiciones como las ha tenido y ore por nosotros que es importante que las oraciones nos lleguen yo muy amable gracias papi dele pues te divertiste super mario super esa es tu otra faceta que creo que no todos conocen solo tu círculo más íntimo que mario es divertidísimo bueno vamos a hacer un programa de blooper te parece vamos a hacerlo definitivamente bueno felicidades en la ahora que estás en televisión nuevamente quien te celebró de primero mario el primerito mi amiga felicidades y es bueno tener esas amistades por eso que hay que solidificar las amistades porque son los que siempre te levantan así es siempre te están dando mucho ánimo y son los que están ahí de primero cuando uno tiene una crisis así que gracias por eso y por ese cariño que me ha dado y tus consejos también que los sigo buenos técnicos y los consejos tuyos también los sigo sobre todo los de la última plática exactamente muchísimas gracias mira este lo que extraño si de estar en su automotriz cuando íbamos a comer que ricos esas comidas con melonas que nos tirábamos verdad vale así que así estamos aquí está la prueba aquí está la prueba venga 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 saluda venga saluda que también tengo muchos años de conocerla la ida aquí pasaba en los pasillos pero bueno son cosas de las grabaciones verdad que bonito de verdad que sí fue una gran experiencia y ahora que trajes un automotriz que es lo nuevo que nos depara el futuro bueno por lo pronto la celebración que está invitado soy y en mitad a ver los carros clásicos los modificados los 4x4 yo sé que es algo diferente los niños ahora están inmersos en tabletas en los celulares y son automotriz como aporte está trayendo como en un museo un solo lugar en el centro comercial managua el 4 de noviembre una exhibición auto moto show así que así lo vamos a celebrar con con toda la gente que nos está viendo estamos convocándoles que llegue usted que llevo en una con tu familia yo estoy muy contenta por vos por la estabilidad que has tenido también y me he sentido muy orgullosa cuando me decían este a cuando les decía vean el programa que tal cosa el de mario delgadillo si es una automotriz guau digo yo ya está posicionado porque pocos fueron los programas que perseveraron durante la crisis sociopolítica y vos fuiste uno de ellos y te felicito por esa estabilidad como te digo gracias al señor nosotros somos actualmente el único programa sostenible con sus propios anunciantes su propio equipo y totalmente independiente pues dentro de lo que cabe eso ha sido gracias a nuestro señor así ya las amistades como vos nos ayudaron a impulsar así de mario y mira y me encantaría me gusta ir consejos de gente como vos que tiene una larga trayectoria que le dirías a esos jóvenes que quieren emprender que quieren comenzar con esto que creen que tienen que tener los grandes equipos para poder incursionar en el mes ahora con la tecnología celular las cosas están muy pero muy fáciles para la juventud que con micrófonos muy económicos con un celular lo que viene nada más tener ideas así gracias por habernos acompañado en este aniversario y por ser fundadora de este programa nuestra invitada especial de esta edición gracias gracias a todo el equipo nosotros vamos a continuar con más porque tenemos información útil y de calidad la 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 Gracias.